La información policial es una presentación de Buenas noches teleaudiencia, vamos con la información policial de esta jornada. Comenzamos con los procesamientos, algunos viernes, otros sábados. El hombre que había concurrido en una vivienda en Líbano y Orlando Bonilla, donde pretendió ingresar, rompió una ventana a la casa de su expareja, terminó procesado, Sergio Barreto Prado, procesado con prisión por violación de domicilio en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de violencia privada. El abuelastro que presuntamente habría abusado de su nieto político en hechos que se constataron, pero prescribieron, porque sucedieron en el año 2006 y ya pasaron más de 10 años. Finalmente, de cualquier manera, el hombre fue procesado por otros hechos, ya que se lo encontró incurso en delitos vinculados con el tráfico de armas. José Enrique Acevedo Rodríguez, de 63 años, fue procesado con prisión por reiterados delitos de tráfico interno de armas, en reiteración real con un delito de tenencia de armas de fuego. Por esto fue procesado con prisión. Luis Javier Bardem Frondoy, que compró una de las armas, fue procesado sin prisión por reiterados delitos de tráfico interno de armas de fuego. También fue procesado el hombre que robó las guitarras de la casa de Marcos Pacharotti. Jorge Eduardo Vellera Sarabia, oriental de 32, fue procesado con prisión por hurto especialmente agravado. No devolvió las guitarras, sabe dónde están, pero no las devolvió porque pidió ser procesado sin prisión y las devolvía. Esperemos que la próxima vez que lo vaya a ver el abogado sea vivo y devuelva la guitarra y capaz que salga antes. Veremos. Vamos con algunos otros hechos del parte policial. Una mujer ingresó en una vivienda en calle Japón, sobre la línea de Visoria, barrio 33 Orientales. Intentó estrangular al propietario de la misma, después le dio un golpe en la cabeza, que le produjo una herida cortante y profunda a nivel de cuello y escoriaciones, y se llevó una cartera que contenía 5.000 pesos. Trabaja zona 1 en este asunto. 20, 30 del sábado, chica de 18 años, parque internacional. Se le aproxima un hombre, la amenaza con un arma de fuego y le lleva, fíjese, 15 pesos uruguayos y 75 centésimos de real. 11 y media la misma noche, hombre de 64, agraciada entre Diego Lamas y Agustín Ortega. Un hombre lo amenaza con un arma blanca, él le lleva una billetera con documentos y 350 pesos en efectivo. Posteriormente, personal del servicio de patrullaje intensivo, en 25 de agosto y Luis Alberto Herrera detiene un chico de 17 con características similares a quien abordó al hombre de 64 y resultó que sí, que era él el que había robado al otro y fue entregado a sus responsables quedando emplazado para luego de la Feria Judicial Menor. En la madrugada, en Tranqueras, un hombre de 29 salía del Club Uruguay frente a la plaza, salía el bar, cuando fue golpeado, le dio cortante el labio, le rompieron los lentes, trabaja personal policial en la identificación de la persona que agredió a este hombre de 29 años. Seis y media de la mañana del sábado, personal de delitos complejos, luego de realizar una tarea de inteligencia, concreto un allanamiento en una vivienda en Manuel Freire, Villa Soña. Allí se incautan tres cajas de 50 cartones cada uno de cigarrillo Bill, tres cajas de Eco, cinco cajas de cigarrillos 51, una caja de cigarrillos Mix, reitero, cajas de 50 cartones cada una. Unos 68 cartones de diversas marcas, 23 cartones de Coronado, 23 de Nevada, 24 de Coronado, 23 de Nevada, cigarrillos uruguayos, un teléfono celular, un auto Vectra, 3.600 dólares, 36.200 pesos, 16 reales. Finalmente, M.A.C. Oriental de 38 fue procesado por delitos continuados, por un delito continuado de contrabando. Vamos con otros hechos. En la cartelera de hurto, la gente de Miorena, el servicio 222 que los acompañan, detuvieron a dos mujeres brasileñas de 25 y 27 años, las que habían ingresado en un free shop, allí en Sarandí Ceballos, y se llevaron siete perfumes, tres afeitadoras, un gorro y algunos otros bienes. Personal, cuando las mujeres volvieron al free shop, les pareció que era fácil, fueron detenidos por personal policial. Sin prisión fueron procesadas ambas, dos delitos de hurto agravado en régimen de reiteración real. Vamos con otros asuntos. Un hombre está detenido y hay otros denunciados por su presunta participación el pasado 5 de mayo en la muerte de un adolescente de 17 años en el Parque Internacional. El homicidio se concretó en el medio del parque, en realidad todavía no se sabe si fue en Libramento o en Rivera. Al joven le dieron una puñalada, lo trasladaron al hospital, del hospital a la Santa Casa, y posteriormente falleció. Se trataba de Carlos de Oliveira, brasileño de 17 años. Hoy se detuvo a una persona y se trabaja en el asunto con testigos para ver si se logra desentrañar la madeja y dar con quien ultimó a este adolescente, y que todavía es crimen que aún continúa totalmente impune. 5 años mantuvo un hombre en relación con una mujer. La mujer presentó varias denuncias en Libramento y se vino para Rivera. El hombre quiere seguir y volvió a insistir en el asunto. Ya tenía prohibición de acercamiento, amenazó, agredió física y verbalmente a la mujer y nuevamente se le estableció prohibición de acercamiento y comunicación por cualquier vía. La próxima vez que desacate la orden judicial de no acercamiento va a terminar preso. En otro orden, el Cerro Caracho, domingo, visitas. Luego de la visita, pelea entre dos presos del sector 3B. La situación allí sigue siendo inestable. Hablamos de los sectores donde sigue siendo la gente de Montevideo. Hubo uno de los protagonistas de la trifulca que terminó con herida de arma blanca siendo trasladado para su mejor atención. Hoy, mañana es el último día que pagan el caja policial. El próximo mes, los retirados pensionistas deberán tener una clave si quieren acceder a su recibo de cobro porque el recibo no se va a imprimir más en la caja policial de Rivera. Los interesados en tener los recibos de cobro deben pasar por la caja o llamar por teléfono 21-525-953 21-525-953 el teléfono de la caja a partir de la una de la tarde de mañana se les dará una dirección en internet y cada uno que quiera ver su recibo deberá tener una clave de acceso que le va a ser aportada por la gente de la caja policial. Esta va a ser la única manera de tener noción de cuál es el detalle de la cobranza mensual que hará el pasivo. Bomberos, en agosto estaría llegando un camión nuevo para Rivera uno para Tacuarembó una autobomba para Bichadero y una camioneta 4x4 para la capital departamental es decir, para la ciudad de Rivera. En materia policial, a esta altura de la jornada es todo nos reencontramos, si usted tiene ganas de escuchar radio mañana a las 9 y minutos en Columbia FM con Luis Carlos Custodio estamos haciendo La Mañana es Nuestra si no, nos reencontraremos mañana en el informativo del mediodía tengan todos muy buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video